Y el diputado Edgar Romero ha indicado que ya llegó la orden de... bueno, el pedido de extradición de Pedro Montenegro, quien está acusado de narcotráfico justamente en Brasil. Ha dicho que esto va a pasar a la Corte, en este caso al Tribunal de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia, quien al final tomará la decisión de la extradición según corresponda, según ley. Ha dicho que posiblemente en Brasil se le den de 15 a 20 años de cárcel a Pedro Montenegro. Habrá que decirle al país que este pedido de extradición llegó formalmente hoy vía FAC. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que sí va a proceder a la extradición. Se está nombrando un vocal relator para que jurídicamente pueda, en este caso, argumentar. Pero el pedido de extradición lo habíamos indicado tras la captura de Montenegro. Pero decíamos que sí o sí se iba a dar esta extradición. ¿Por qué? Porque en materia penal el delito mayor arrastra al delito menor. Y en este caso, Bolivia tiene convenios y tratados internacionales sobre el tema del narcotráfico, que es un delito de lesa humanidad. Por tanto, corresponde la extradición, habida cuenta de que Bolivia y Brasil trabajan de manera conjunta en el marco de la lucha al narcotráfico y este tipo de narcotraficantes van a ser llevados a Brasil. ¿Cuándo será un momento que las autoridades policiales respectivas antinarcóticos lo decidan? Es un tema de seguridad de Estado que obviamente no nos atrevemos a indicar porque ese es un tema de las autoridades. De lo que sí, categóricamente queremos decirle al país, que esta labor de la policía, del ministro de Gobierno, ha sido un éxito para lograr la captura de este ciudadano en Bolivia. Y obviamente ahora ya viene la decisión de las autoridades de la justicia de ordenar su extradición a Brasil a petición de autoridades judiciales del vecino país. Aplaudimos como diputados supraestatales internacionales, como miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, luchan contra el narcotráfico, la decisión de detener y ahora extraditar a Pedro Montenegro por vínculos con el narcotráfico en una cadena internacional. ¿Sería Brasil ahora quien dependerá a cuánto va a sentenciar a Pedro Montenegro? Efectivamente. Él ha sido encontrado como cabecilla de un grupo de narcotraficantes y las autoridades judiciales de Brasil ya tendrán que obviamente guardarlo en prisión y establecer una pena mayor. Recordemos que en nuestro país hay una pena de 5 a 15 años para arriba en delitos de narcotráfico. Yo creo que por lo menos esa va a ser la pena de Pedro Montenegro en el Brasil porque también la legislación brasileña tiene casi comparación en cuanto a penas con, en este caso, el Código Penal Boliviano.